Estamos previendo ya alguna situación, mi tesorero dentro de quizás una semana va a tener que dejar el puesto, él va a viajar hacia Estados Unidos. Pero quiero hacer un énfasis porque vamos, se me acusa de nepotismo cuando en otras administraciones pues han vivido muchos del erario público. No tengo familiares, todos mis familiares, hermanos, están en el extranjero y sin embargo he sido atacado. Pero para evitar este tipo de situaciones sabemos que es político, es una guerra sin cuartel políticamente, sin embargo, vamos, no tengo nada que ocultar. Lo que maneja el presidente de Canaco son cifras que no están reportadas inclusive entre los agentes del Ministerio Público. Entonces estamos hablando de cifras en el aire y claro que nos vamos a reunir con él.